estamos de regreso mi niño, estamos de regreso papá, estamos de regreso mi niño ahí tenemos a todos los mejores ciclistas papá, los más chingones, aquí tenemos ahí está Efraín Santos, Richie Port, Efraín Santos, Richie Port, ahí está el regreso de Toretto ahí está nuestro amigo Petrolay, Uriel Saravia, Rigoberto, Juanito Méndez nada, nada, da latigazos el 30-30 pero no puede, da latigazos el 30-30 pero no puede ahí va el Krilly, va a grabar el videíto manual, eso es lo que se puede hacer papá chulada papá, salta Juanito Méndez, lo dejan escapar Juanito Méndez, no lo van, no van en persecución de Juanito Méndez, se puede ir los mil pesitos, se puede ir los mil pesitos papá, salta Rigoberto, salta Rigo, Rigo, Rigo es amor, salta Rigo es amor papá ahí tenemos nuestro amigo, el Osito Tech, Fabián Castillo, como debe de ser vienen otros, vienen otros, que pasen con calmita vamos viendo de quién se trata, ya llegó nuestro amigo Santificado, sea tu nombre ya llegó Bernardo Colex papá, llegó Berna ya llegó nuestros amigos de San Lorenzo, Matepé, la familia Mateo se quedó César Ixegual mi niño se quedó César Ixegual papá nada para nadie, nada para nadie, lo alcanzaron Juanito Méndez lo alcanzó Rigoberto, lo alcanzó mi amigo Rigo nada para nadie papá nada para nadie mi niño saluditos mi amigo Luis Herrera, primer puerto de montaña la ganó nuestro amigo Miguelito Sendales la peleó con Rodas, Efren Santos venía en el segundo grupo, quiso intentarle pero no pudo situación de carrera, Miguelito Sendales, apúntenle la primera meta la primera meta intermedia montaña ganada por Álvaro Mx, Miguelito Sendales eh ya los tenemos ahorita aquí van todos va Miguelito Sendales va Fabián Castillo van los canes, va nuestro amigo todos los caballones que te puedo decir Fabián Castillo Rodas aquí los van a ver ya salud para mi compas Raimundo Trajo que está viendo la transmisión, gracias aquí andamos trabajando como Dios manda y como debe de ser como Chuyo y Mauricio felices y contentos papá nada para nadie, nada para nadie mi niño rodas, rodas va a estar bueno el cierre de la meta intermedia ahorita nos regresamos nos regresamos otra vez para Tepeyahualco mi niño nos regresamos para Tepeyahualco Rolando Robles, ¿dónde son? aquí estamos en Tepeyahualco de Coctemo mi niño Tepeyahualco de Coctemo papá y el pelotón van con toda la actitud como debe de ser la pura chulada papá la pura chulada mi niño planeando como ellos lo saben hacer como unos locos sigue escapado Juanito Méndez sigue escapado Juanito Méndez sigue escapado Juanito Méndez papá uno del Turbo sin Clinton papá se va al Crilly para grabar la meta se va al Crilly para que veamos el cierre en cámara lenta mi niño un saludo para Ropa Deportiva Sportwear Michel patrocinador nos vemos aquí ocho días en Orizavita nos vemos aquí ocho días primero Dios en la Santana Necoscla ahí estará el equipo Play Tourist Loco ay cabrón ay cabrón voló el coche lo vieron lo alcanzaron lo alcanzaron lo alcanzaron a Juanito Méndez lo alcanzaron a Juanito Méndez el matador sigue fugado cuatro vueltas ese Crilly González está con todo pues es que es parte del equipo mi niño tenemos el video del sopilote papá subiendo morralillo al ratito pues entonces ahí lo tenemos Fabián Castillo Fabi no Rodas 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 Sebastián Rodas Molina Fabián Castillo va al frente Fabián Castillo va al frente papá Fabián Castillo va al frente abasteciendo la camioneta de la compañía Ardil Flower chuladas chuladas mi amigo con Ardil Flower ya suena Ardil Flower ya suena Ardil Flower suena como el can papá ya suena con el Dica ya suena como los Agro MX suena con el nuestros amigos del AUCLE suena como Petrolay ya también ah no 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 pues felicidades padrino felicidades felicidades por su gran esfuerzo y dedicación ahí estamos con toda la actitud del mundo al millón y medio papá José en Tanchis gracias 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 Dios gracias gracias Dios y aquí estamos y al ratito nos regresamos para Veracruz a Wewe a seguir chambiando este es un hobby gracias a mi amigo mi amigo del alma Julio Larios gracias a él nosotros estamos aquí gracias a mi amiga Nancy Conde aquí estamos aquí estamos hay que dejar los libres los ciclistas hay que dejar los que vayan haciendo de las suyas eso es lo chingón eso es lo padre mi niño eso es lo padre que estamos mirando en este momento está nuestro amigo el regreso de Toretto está Richie está nuestro amigo el R15 está Fabián Castillo ya llegó Jacobo ya llegó Jacobo Wely Ignacio Mosqueda no Maqueda saludos hasta la ciudad de México saludos mi niño estas son las carreras turismeras moleras de cada año pero hay 10 mil más 5 puertos de montaña entre montaña y metabolante son 15 mil del águila para el primer lugar ahorita la tiene que pelear les voy a decir quien lo tiene que guardar como a a nuestro amigo santificado sea tu nombre Andrés Romero esos son los mamalones ellos son los pueden que protagonizar la meta intermedia la puede pelear la Lito Corte también es un caballón la puede vale ya dijiste gritamos como locos Julio Larios al rato estaremos festejando en un plato de mole una torta lo que Dios socorra pero que estemos contentos que lleguemos felices que estemos bien ya estamos ahí estamos con toda la actitud quiere agua nuestro amigo Mateo Jacobo Güeli ay uy uy papá al rato les mandaré el videíto mi niño pues entonces van a pasar como un demonio los topes todo hay que darles prioridad que peleen ellos solos que hagan todo el show ahí lo tenemos Miguelito Sendales como siempre Sendales Sendales poniendo el ritmo poniendo el ritmo poniendo el chachaguao Miguelito Sendales vean más el público vean más el público la gente abastecimiento de agua pie a tierra ah uy uy a ver rimazo una en Nancy conde papá ahí la tenemos con toda la actitud para toda la familia de Nancy conde aquí estamos Miguelito Sendales va jalando Miguelito Sendales va jalando Tiene que ir Ya lo mandó nuestro amigo Romero Richie, tiene que colocarse los sprinters Tiene que colocarse los sprinters, mi niño Tiene que colocarse los sprinters El Osito Medina, el Osito Medina No, nada Está colocando Juanito Méndez Se está colocando Juanito Méndez Se está colocando Juanito Méndez Con toda la actitud, mi niño Mateo, Mateo Romero, Romero Se los dije, mi niño Romero, va, va, Lalito, corte Va, cortale, mi chavo Cortale, mi chavo Cortale, mi niño Ahí lo tenemos Ay, ay, ay Ganó, ganó, ganaron Pues entonces Ganaron los Agro MX Ganó Agro MX, mi niño Ganó Agro MX Tiene el videíto el Krili Tiene el videíto el Krili Ay, 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 ay Con toda la actitud del mundo, papá Tiene el videíto Cómo cerraron como un demonio Gracias Krili Al rato estaremos compartiendo eso Para los caballones Apenas pasamos Tepeyahuaco Ahora vamos a Moralillo Ahora vamos a Moralillo, papá Pasupinkidú Va a saltar Jacobo Va a saltar Jacobo Salta Jacobo Güeli Salta Jacobo Güeli, papá Miguelito Sendales Para eso trabajó Fíjate lo que es, eh Fíjate lo que es Es lo que hace el capo de capos Eso es lo que hace el capo de capos Miguelito Sendales Él jala Coloca sus sprinter Y a la hora Papa los paltaco Le ganan al Canes Entonces, así debe de ser Ahí está Juanito Méndez Se había escapado Ahí está Rodas No pudo Rodas, eh No pudo Rodas, papá Ahí está Richie Por Ahí está nuestro amigo El Petrolay Ahí está nuestro amigo Van bien cansados, eh Y apenas va a empezar, eh Va Uri, va Uriel, va Uriel Como debe de ser Al millón y medio Esos videítos Gracias, Migrili Gracias, Julio Por confiar en nosotros Somos un gran equipo Pero eso es gracias a ustedes Que nos dicen Ve ahí a mi turis loco Y aquí estamos Aquí estamos Con toda la actitud del mundo Como siempre Al millón y medio Ahí tenemos el regreso de Toretto Va a estar perra Con todo respeto La de Moralillo, eh Ahí se va a ver Con todo de estos Dos, cuatro, seis, ocho Diez, doce Catorce caballones Está nuestro amigo Del equipo Petrolay Uriel Saravia Está Lefren Santos Está Richie Por Está Lalito Corte Está nuestro amigo Romero Está nuestro amigo De San Mateo Ayeka Está el regreso de Toretto Está Fabián Castillo Está Rigoberto Rigo Esamor Aquí lo tenemos Mi amigo Rigo Esamor Está nuestro amigo De San Lorenzo Metepec Puro caballón Papá, eh Aquí está El regreso de Toretto Mira lo más Este es nuestro amigo Kevin Kevin Jiménez El Que bien Que bien te ves Mi niño Ahí lo tenemos A la expectativa Fabián Castillo Ahí está nuestro amigo Bernardo Colestepos Un veterano de guerra Un chingón de chingones Papá Treinta y nueve años Uno de los más veteranos No sé cuántos tenga Mi amigo Miguelito Sendales Pero También andará ahí Por los treinta y cinco No sé cuántos tenga, eh Salud para José Ramírez Por favor De parte de su mamá Pérez Saluditos Y aquí los tenemos Estos grandes caballones Estos grandes ciclistas Papá Ahí está nuestro amigo Petrolay Uriel Sarabia Gonzaga Tranquilo Sereno Moreno Nada para nadie Nada para nadie Y ahí los tenemos Papá Mira Otra vez Sigue con lo mismo Sigue con lo mismo ¿Quién va al frente? Miguelito Sendales ¿Quién va colocado Atrás del Lalo Corte? Romero Richie ¿Sí? Para eso trabaja, eh Ah, si quieres el videíto Ya lo sabes, eh Por favor Si quieres el videíto Ya lo sabes Hay que compartir nada más Y yo te mando los videos manuales Del sopilote y todo, eh Guau Se me hace que cumplió 40 Imagínate Dos veteranos Pero mira Ahorita ¿Quién va al frente? Sendales Jalando 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 Y todos a rueda Rueda Y cuando se trata de atacar Tienes que atacar con todo Aquí tenemos estos dos colombianos Fabián Castillo Y nuestro amigo Santificado sea tu nombre Aquí tenemos el Rigo Es Amor Rigo Es Amor, eh Platicando Platicando Con Uriel Platicando Con Uri Fabi Fabi Y aquí estamos Padrino Muchas felicidades Padrino De verdad Muchas felicidades Por su gran equipo Saludos a Chuchito Ramírez De San Mateo Llega A Tlaxcala Chuchito Ramírez Ya no le he visto Jesús Ramírez De veras El amigo Chema Ya compartí Primazo Gracias hermano Al rato te mandaré Los videazos, eh A todos A todos Ya lo saben Mi niño Primero son ustedes Que son amigos Y fieles Seguidores de Play Tourist Loco Y después Con todo respeto Los demás Ahí está Así Lo dice Play Tourist Loco Para los Rodas Ya los Rodas Tranquilo Sereno Moreno Sereno Moreno Mi amigo Rodas Va a haber otra meta Intermedia Otra meta Montaña Otra meta Aquí los tenemos Aquí los tenemos Saben que tienen que aguardar Un poco de Power Porque de regreso Es lo más perro Subir a Jamilpa Te mata Subir por Tezuelo Te mata Y luego Arrematar Molcajá Mi niño Aquí tenemos Arrigo Esamor Arrigo Esamor Puro Dicabrien Los cuatro Dica Los cuatro Dica Luis Castillo Saludos desde Tuxpan Jalisco Saludos primazos Desde Chicago Puro 3030 Ertel Martínez Dos sentanches Usted Puestele Usted Diga Cuál es su caballón Sin miedo al éxito Papá Nada para nadie Mi niño Aquí atrasito También tienes que darle Sus cinco minutos De fama Qué chingón Qué chingón De chingones Estamos viendo Ahorita En este momento Nos vemos De que ocho días Nos vemos De que ocho días Allá en En Raboso Nos vemos En Raboso Primazo Ah no 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 Estamos mal Necosla Santana Necosla Mi niño Santana Necosla El día primero El día dos Nos vemos Allá en Orizabita Lupillo Ya no Beto García Gracias 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 Primazo Ya lo Miguelito Sendales Lo que les he dicho Quien va jalando Miguelito Sendales Ese es Ese es el chingón Que a último No aguanta O lo sube No pasa nada Si termina todavía Pero es el que hace Toda la chamba Es algo impresionante Muchas felicidades Miguelito Sendales Para eso es Así pasó En una carrera Se habían escapado Se tuvo que jalar 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 Alcanzaron al fugado Gracias a él Y ahí colocó Sus Sus campeones Y ganaron la carrera Papá Eso es algo Muy chingón Beto García Se la lleva Ricardo Ramírez Primo Se va a ver Con todo respeto Se va a ver Les voy a decir algo Digo Vamos a platicar Luego están ahí Con que Es que tú dijiste No mi niño Mira Por experiencia Por Ay Jajajajaj Pasemos un bache Tranquilo Vino Lefren Si Por experiencia Está Lefren Santos Si Está Lalito Corte Si Está nuestro amigo Juanito Méndez Si Que no se raja Está Richie Si Y Ahorita es el regreso De Toretto Esos son los más peligrosos Con todo respeto Son los que le conocen Cómo se sube arriba Puede dar sorpresa Fabián Castillo Puede dar sorpresa Puede dar sorpresa Ah Romero También mi niño Así es que Puro caballo Te puede dar una sorpresa Papá Y pues de eso se trata Tepeyahualco de Coctemo Presente hoy La gran fiesta La fiesta patronal Al nombre del Señor Jesús de Nazaret Y aquí lo tenemos Estos grandes caballones Estos grandes chingones Papá Aquí van a hacer El reventadero otra vez Aquí se puede partir El grupo Otra vez papá Aquí es donde Se puede partir El grupo Si van a jalar Se puede partir El grupo Y vámonos papá Si se parte el grupo Ahorita Se va a ir Lalo Corte Se va a ir Efraín Santos Y los que se lleven Y ahí los van a poner A trabajar papá Ahí es donde Te pueden Darle con todo Gracias mi niño Gracias De verdad Muchísimas gracias Y aquí estamos Con toda la actitud Aquí está Fabián Aquí está el Petrolay Aquí está nuestro amigo Sebastián Rodas Esperando el show Esperando todo lo que se pueda hacer Nada para nadie Hay mil pesos de montaña Hay mil pesos de montaña Papá Hay mil pesos de montaña Empieza el abasto Empieza el abasto Arellanes no viene Mi niño Arellanes no viene Papá Se quedó Es que el ciclismo Es así mi niño Si te bajas unos días Pierdes el ritmo Pierdes Pierdes el show El regreso de Toretto Se está colocando El regreso de Toretto Efraín Santos Va aquí atrás Efraín Santos Va atrás Tiene que saltar de atrás Para que salga Como una bala Tiene que saltar de atrás Para que salte Como un demonio Y ahí lo tenemos Al 30-30 Al 30-30 Efraín Santos El pistolero Al 30-30 Con toda la actitud Lalito Corte La va a pelear Ahorita van a ver Ahorita vamos a ver Cómo la sube Papá Sarita Dávila Vamos Miguelito Ahí lo tenemos Al 30-30 Aquí va atrasito Aquí va atrasito Esperando el show Esperando el momento Justo y necesario Del bazucazo Y nos vemos Papá Romero Romero Ahorita se la ha llevado Puede ser como La carreta De San Lorenzo Puro Puro Empiezan a jalar Mi niño Empiezan a jalar Rigo 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 Regreso de Toretto Rigo Regreso de Toretto Papá Ahí lo tenemos Se los dije Mi niño Salta el Brent Santos Salta el 30-30 Se lleva Romero Se lleva Richie Se lleva el 30-30 El 30-30 El 30-30 El 30-30 Se lleva el 30-30 Y la gana Agro MX La gana Agro MX Nuevamente Mi niño La gana Agro 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 MX Papá La vuelve a ganar Agro MX Mi niño Vienen por todo Papá Tiene el video Tiene el video El críle Mi niño Pase usted adentro Papá Suben Vienen por todo Ya lo vieron Mi niño Que les dije Háselo chingón Papá Gracias Críle Gracias Él tiene todos Los videos Guau Guau Mi niño Guau Que recontraguado Papá Mira 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 Juanito Mendes Rodas Juanito Mendes Ahí lo tenemos Mi amigo Miguelito Sendales Sendales Papá Miguelito Sendales Con toda la actitud Del mundo Ahí está mi amigo Bernardo Colex Tepox Ahí tenemos Del equipo Petrolay Uriel Sarabia El osito Tec La pelearon Como Como ellos Lo saben Hacer Papá Como ellos Lo saben Hacer Con toda La actitud Del mundo Mi niño No Ya se va A ir Mi niño Ya se va A ir Ya se va A ir Un cacho Y pues Luego regresamos ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Papá Al rato Les estoy Compartiendo Los videos Al rato Se lo estaremos Compartiendo Para que te lo Deleites Como debe De ser Con toda La actitud Del mundo Carrera De locos Aquí va Nelly Aquí va Aquí va Ahí va Todavía Sigue la batalla Sigue en el grupo Sigue en el grupo Papá Siguen el grupo Hoy Agro MX Viene con todo Papá Hoy Agro MX Viene con Toño Pepita Hay flores Pasamos Molcajá Despacito Tranquilo Sereno Moreno Porque aquí Vamos Aquí vamos Mi niño Ahorita Todo va Tranquilo Va Relax Como Chuyo Mauricio Felices Y contentos Papá Ahí se va El Krili Se va El Krili Nueva Gente Ahí lo tenemos Al Krili Al Krili Con la motoskipa Se va Se va Al internet Pero regresamos Mi niño Se va Al internet Pero luego Regresamos Sin problema